Una pregunta ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? Quisiera portarme bien, pero no más no se puede ¿Cuántas veces he jurado alejarme de las cheles? Para este fin de semana, yo no pensaba a pistear Pero me entró una llamada, una que yo no esperaba Y esto me puso a pensar ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Qué me anda son sacando? Me dijo una, no es ninguna, que acabo vida No más que hay una, me dijo no vuelves por favor Ya no te la des de fresa, aquí traje una cerveza Pa' que entremos en calor ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Quién me anda son sacando? Si no es del diario, no más a veces Ya le echas bien, que te lo mereces Andale, no te hagas de rogar Y al cabo que es muy temprano Y yo soy muy educado Por eso voy a hacer ¿Qué me está llamando? Ya me mando Quisiera portarme bien, pero no más no se puede ¿Cuántas veces he jurado? Alejarme de las cheles para este fin de semana Yo no pensaba pistear, pero me entró una llamada Una que yo no esperaba Y esto me puso a pensar ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Qué me anda son sacando? Me dijo una, no es ninguna Que acabo unida, no más que hay una Me dijo no puedes, por favor Ya no te la des de fresa Aquí traje una cerveza Pa' que entremos en calor ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Quién le hizo sacando? Si no es de diario, no vas a veces Ya le hacha mi acta Que no mereces Ándale, no te hagas de rogar Que al cabo que es muy temprano Y yo soy muy educado Por eso voy a hacer No me mando No fuimos, no fuimos, no fuimos ¿Quién le dio mi número? ¿Quién le dio mi número? ¿Quién le dio mi número? No sé lo que sucedió ¿Quién fue que me hizo el favor? Yo no sé qué se pasó Grupo extra con su tema nuevo Ay, 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 ay ¿Quién le dio mi número al alcohol? ¿Por qué? No fui yo porque yo no tomo Qué bueno de ese tema Hábleme del tema Saludos, bienvenidos Saludos, saludos, Michael Swing Maldito swing Nos fuimos Mira, la historia del tema es bastante sencilla Real, la real Estábamos buscando para sustituir el tema Hoy se bebe Comenzamos siempre el show con hoy se bebe Y tenemos cuatro años en eso Digo, muchachos, vamos con un tema Para sustituir eso Entonces, encontramos esto Lo hicimos parecido a hoy se bebe Pero con unos toquecitos más tradicionales Y un poquito modernos Una buena rara ahí ¿Cómo fue la gira? Háblame de la gira Mira, la gira de nosotros en Europa Déjame ser un poco no humilde Siempre sale bien Sí, Europa es de nosotros El grupo nació allá Hace 15 años en Suiza Y es nuestro mercado Es nuestra casa Y realmente el grupo nació allí Dicen que nadie es profeta en su propia tierra Pero nosotros allá sí somos profetas Atención porque hay una super gira Que comienza ya casi Por Estados Unidos Por la costa oeste de Estados Unidos Así es, así es Cuéntame ¿Cuándo arranca? El jueves volamos hacia Los Ángeles Y por ahí sigue la rumba allá en Estados Unidos ¿Qué estados vamos a visitar? Estaremos visitando Texas, Utah Los Ángeles Esa zona del oeste Sí ¿Qué cosas hay que resaltar más? ¿Qué vamos a resaltar más? Realmente el lanzamiento del tema El lanzamiento ¿Quién le dio mi número al alcohol? Es el lanzamiento Salió la semana pasada Muy bien en Spotify Muy bien en YouTube La noticia de este momento Es la salida del tema Y la gira que nos vamos ya el jueves ¿Tú sabes qué pienso yo? Que está llegando el tiempo De que hagamos un diciembre aquí En República Dominicana Porque no cabe duda Que este concepto Que está listo ya Para romper el mercado Le hace falta un diciembre En Dominican Republic Pues a partir del 15 de diciembre Estamos disponibles Porque desde ahora Hasta el 15 Estamos ocupados Gracias a Dios ¡Listo! Mañana sale la promoción En este de Extremo Extremo Y en este momento ¡Otro tablazo extra! Dime, cantinero Tú sabes de pena ¡Ay, Dios! Todos cuantos tranos Me olvido de ella ¡Eh! Lo hicimos de nuevo, mami ¡Turupón! Oye, Michael Agárrate de la brocha Que me voy a llevar de calera Quisiera morirme De una borrachera Porque eso de amarte Me trajo problemas A través del vaso Ya miro tu cara Las caras de verte No se van con nada Hice mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo que hoy te he vivido ¡Cómo dice! Dime, cantinero Tú sabes de pena A los cuantos tragos Yo pido ver ella Que ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recortar sus besos No me lastima Y a través del vaso Yo la sigo viendo Porque es como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo que hoy te he vivido ¡Oye, Grace! ¿Cómo dice! Dime, cantinero Tú sabes de pena Tengo muchos tragos Y pido de ella Y ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recortar sus besos No me lastima Y a través del vaso Yo la sigo viendo Porque es como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Ya me mandó Ya me mandó Yo la quiero Yo la quiero ¡Vamos! ¡Vamos! Dime, cantinero Tú sabes de pena ¡Vamos! Tengo muchos tragos Y pido de ella Y ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque yo quiero Saber de su vida Recortar sus besos Solo me lastima Y a través del vaso Yo la sigo viendo Porque es como un loco La sigo queriendo La sigo queriendo Gracias Gracias Un, dos Hoy se bebe Hoy se bebe ¿Cómo le gusta a Michael? Parece olvidar las penas Hoy se bebe ¿Cómo le gusta a Michael? Ya me mandó ¿Cómo le gusta a Michael? 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 Para cambiar Para andar Después de ese trago amargo Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Romo, carajo Parece olvidar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para olvidar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Por lo que va y por lo que viene Hoy se bebe Por lo que hoy día ya no duele Hoy se bebe Por quien me quiere o no me quiere Por lo que no me contiene Te repito Hoy se bebe Suelta 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 Se va caer en la más Oye Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para se olvidar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Y esto no para, esto no para, esto no para Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Dame mambo Me emborracharé por ti mami Ay Dios Grupo extra Pero es de extremo a extremo Solo sin tu amor Perdido de tralicón Lloró tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa ¿Por quién? Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Machuca Tú me emborracharé Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Ya me emborracharé Me emborracharé Ella no me hace bien No me hace bien No me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa ¿Por quién? Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé